¡Oh Señor! Señor, he venido a ofrendarte esta hermosa alabanza que traigo para ti. Hoy vengo a cantarte y a glorificarte porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Rey. Hoy vengo a decirte que eres Dios de triunfo, el gran Dios del amor y un gran Dios del poder. Es por eso que hoy te canta mi alma, porque tú lo mereces, porque me alejas de ti. Es la iglesia, te dedican sus tantos, en la nación de los santos, cantamos para ti. Amén. 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 Santo, santo, Cristo poderoso, lleno de la gloria, cremoso eres tú. Grande y poderoso, misericordioso, no perdonas pecados, nadie como tú. La grande tú eres, eres la honra de todos tus pueblos, el senso eres tú. Y es por eso que hoy te canta mi alma, porque tú lo mereces, porque me creaste tú. Es la iglesia, te dedica a sus cantos, el amor de los santos, cantamos para ti. ¡Suscríbete al canal!